Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis hermanos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus goles